...pues en la carta de... ...del bar Juanito... ...sigue habiendo... ...lo de siempre... ...evidentemente las alcachofas... ...las patatas revueltas... ...la carrillada... ...el menudo... ...las mollejas... ...pero al mismo tiempo... ...como ha sabido evolucionar... ...tapas por ejemplo... ...como el... ...rol de chorizo picante... ...que sobrí... ...también vemos por ejemplo... ...en la carta... ...el pincho atún sobre cebolla caramelizada... ...es decir... ...que... ...después de 75 años... ...el bar Juanito... ...se ha sabido adaptar a los tiempos... ...y siguiendo... ...con la estela... ...de lugar tradicional... ...de tapas... ...de siempre... ...pues adapta a los nuevos tiempos... ...y ofrece... ...una carta... ...que venimos hoy a... ...probar nuevamente... ...a ver... ...y... ...le dije... ...basta ya... ...a la tristeza... ...hablé... ...con mi conciencia rienda suelta... ...a fin... ...salí... ...del masoquismo... ...que me ahogaba... ...rompí... ...las ataduras... ...que agarraba... ...las ganas del reír... ...las ganas de vivir... ...este revueltos de papas... ...que parece lo más simple del mundo... ...no lo hace... ...mucha gente... ...o no lo hace mucha gente... ...como lo hacen aquí... ...pero José María García... ...José María García... ...cuando era el líder... ...de las noches radiofónicas españolas... ...con su programa Super García... ...habló... ...para millones de oyentes... ...de... ...las papas revueltas... ...con huevo de barbonito... ...que era lo mejor... ...que había en todas maneras... ...por fin... ...este pisto... ...es la muestra palpable... ...de que... ...la comida sencilla... ...es la comida que... ...llega más rápidamente al alma... ...porque aquí podemos comer... ...lo que queramos... ...lo que queramos... ...en Geret... ...en este tiempo... ...en este sitio... ...ahora qué bonito... ...costillas de Faustino... ...son... ...ideales... ...no pierden... ...su originalidad... ...su sellos... ...el sabor que tiene... ...tan... ...enuino de la casa... ...no... ...estas alcachofas son... ...alcachofas... ...únicas... ...y esto no es... ...fruto de la casualidad... ...porque... ...Faut... ...tú... ...tú... ...tú has recorrido... ...el norte de España... ...hasta que ha encontrado esto... ...no... ...tú te vas a creer... ...que es broma... ...me he movido... ...más... ...que nadie... ...buscando... ...que era mi oficio... ...no... ...ahora me viene a dar... ...el primer premio... ...por las costillas... ...de cerdo al adobo... ...que estaban las costillas... ...de la carne cortada... ...mira con las alcachofas... ...que afecta...